La Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Ourense dio el visto bueno al presupuesto para 2017, que ascenderá a 1.687.000 euros, lo que significa casi medio millón de euros más que el ejercicio anterior, un 39%. También se aprobaron las cuentas de 2016, que se cerraron con pérdidas de 36.000 euros, lo que supone una mejora del 8% sobre los resultados de 2015, también haciendo frente a una variación negativa del 39% en los programas de formación con respecto al ejercicio anterior. La situación financiera está completamente saneada al carecer de préstamos o hipotecas a los que hacer frente y cuentan con un remanente de tesorería de 984.000 euros. La mejora está apoyada en un profundo recorte en los gastos de funcionamiento ordinario. Por último, también se dio a conocer el calendario electoral en NACEO, que fue refrendado por los miembros de la Junta Directiva. Se abrirá el 30 de marzo y concluirá con la jornada de votación el 26 de abril. El plazo de presentación de candidaturas se iniciará el lunes día 3, hasta el 21 del mismo mes a las 8 de la tarde. Pérez Canal ya anunció su intención de revalidar el cargo.